Buenas noches, Cosquí Me gusta el pata y la ñapa y el arrope de chañar Agua muerta pa' tomar, mate, tortilla y chipaco Y unas hojas de tabaco con chalas para quitar ¡Eso es! Cuando me quiero alegrar me voy para las trincheras A bailar la chacarera debajo de los cintines Con arpa, bombo, violines y unas cajas vidaleras A lo que guste mandar soy seguro servidor Regular zapateador y bueno pa' la tabiada Del pago de los tabuanas santiagueño soy señor Canto vida a las del monte y zambas del sanitará Las que nunca empec cambiar por cantar hacia otro suelo Y hoy cantar como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval No tiene mi tierra, oro, mi trigalés y ganado Y tampoco verdes prados ni otros signos de riqueza Pero tiene la grandeza del alma que Dios le ha dado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa chacarera! Es el alma de mi tierra la que florecen canciones Leyendas y tradiciones que bien supo conservar Y que siempre han de guardar santiagueños corazones Y entre todas la mejor risa se ve en el mundo entero Llego yo lo considero y aquí lo digo a conciencia Es mi pago, mi interés y a mi sangre hago del estero Muchísimas gracias Muy buenas noches No se imaginan lo felices que somos De poder estar pisando este escenario tan emblemático Agradecemos muchísimo a la comisión del festival Por seguir apostando por este certamen de nuevos valores Que nos han permitido de nosotros poder presentar este proyecto Esto que somos, esto que amamos Vamos a cantar ahora una zambita Una zambita de Jorge Milicota Que se llama Cautiva en tu piel Cautiva en tu piel Cuando la lluvia rima parcos de papel Oiré el viento en el cordaje de tu pelo Y tu canción grabándose sobre mi piel Tomarte de la mano y a tu lado desandar El cielo claro del amanecer En esta esquina de mis ansias con mi sangre Han ido un verso esperándote La primavera se empecina en recordarte Y tus reflejos se hacen música en mi ser Mis labios te reclaman en la tarde Y en las lágrimas del aire te hacen florecer Y ahora abrázame Apunta tus ojos Dispárame y mátame Pero no me dejes de sangrar en vano en esta penumbra Que mi amor se muere Atado con tu ojo cautivo en tu piel Y ahora abrázame Bésame o mátame Pero no me dejes lejos de tu piel Y ahora abrázame Un estrello de pasión en tu mirada Que se derrumba atravesándome Y en una rapa cada noche alucinada Dispara sombras hasta enloquecer Yo cruzo por el centro de tu vida Corre mi corazón suicida Solo amándote Como un arte torbellino Por mis venas Va tu figura estremeciéndome Y en el torrente embravecido Que te lleva Quien el deseo apagar Mi ser Tu cuerpo de muñada enredadera Que de cuando se me quema Con su desnudez Y ahora abrázame Apunta tus ojos Disparame Mátame Pero no me dejes de sangrar En vano en esta penumbra Que mi amor se muere Atado con tu antojo cautivo en tu piel Y ahora abrázame Y ahora abrázame Bésame o mátame Pero no me dejes Lejos de Tu piel Muchísimas gracias Quiero presentarle a mis compañeros A quien les debo mucho Franco Alcaraz en guitarra Fuerte el aplauso por favor Dante Jerez en violín Omar Cardoso Bajo y voz Lucas Rafael en percusión Que les habla María Faseli Muchísimas gracias Esto va para Santiago Y toda la gente Que nos ha apoyado Para poder llegar aquí Nos vamos para Cuyo Con una cuequita Bien arriba A ver donde anda mi negrito A ver si me perdona A mi negro le han dicho Que ando en amores Que ando en amores A mi negrito le han dicho Que ando en amores Que ando en amores Que malas son las lenguas Que malas son las lenguas Causan dolores Causan dolores A mi negro le han dicho Perras mentiras, perras mentiras ¿Qué culpa tengo yo Si ellos me miran, si ellos me miran? ¿Qué culpa tengo yo Si ellos me miran, si ellos me miran? Si nací guitarrera y cantora Déjenme con mi vieja costumbre Y a ver si me ayudan con las palmas Que mi negro nunca se aloca Si él es dueño, es mi cariño Pero a quien no le gusta maravillar Cantando, tonando y chupando por ahí ¡Ay! ¡Qué grito! ¡Ay! ¡Casi me perdona! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Qué poesías! Pucha, cómo es la gente Tan envidiosa, tan envidiosa Pucha, cómo es la gente Tan envidiosa, tan envidiosa Si te ven en lo oscuro Te inventan cosas, te inventan cosas Si te ven en lo oscuro, Dante Te inventan cosas, te inventan cosas Y si alguna vez yo tuve Enamorió, se enamorió La culpa no fue mía Si no del vino, si no del vino La culpa no fue mía Si no del tinto, si no del tinto Si nací guitarrera y cantora Déjenme con mi vieja Y se alza la plaza Que mi negro nunca se enoja Que mi sueño es mi cariño Pero a quien no le gusta parcial Con tanto, con nada, chupando por ahí En alto, bien en alto el aplauso Queridos amigos Valeria Faseli es un hombre Cantora Santiago Iña Que ha resultado ser ganadora del Precoskin Vayan a saludar, vayan a saludar Chicos, por favor Ahí está